Muy bien mis amores, ¿cómo están? Espero nuevamente que se encuentren muy bien. Estoy contenta, les voy a decir, porque les he hecho sus videollamadas y todos han respondido muy bien. Y también aplausos para los papitos que están pendientes de los pequeños. Muy bien. Entonces mis amores, vamos a continuar haciendo comunicación integral. Y para esto vamos a leer el cartelito, ¿ya? Siempre hay que leer el cartelito. Y si yo tengo los cartelitos que he visto cuando les he hecho las videollamadas, que las mamás las han hecho con mucho cariño todos los días, aprendo practicando. Practicando se aprende. Si yo tengo mis cartelitos, así la mamita esté ocupadita, de repente no puede. Como ustedes ya tienen sus cartelitos, se sientan un ratito ahí y se ponen a practicar ahí como jugando, ¿ya? Así rapidito vamos a aprender a leer y a reconocer las palabritas, ¿ya? Como jugando, sin obligarlos, sin presionarlos, como jugando se aprenden mis amores, poco a poco, ¿ya? Muy bien. Entonces vamos a continuar haciendo nuestro cartelito, ¿ya? Vamos a leer. A ver, ¿me ayudan, por favor? Miren, ya hemos aprendido otro. Na, ni, no, nu, ne. Ajá, estamos reconociendo otra consonante más. Es la N, ya estamos en la N, ya. ¿Y las invertidas cuáles son? As, es, is, os, us. Al, el, il, ol, i, ul. Muy bien. Entonces acá yo tengo mi cuadrito. Vamos a hacer percepción visual. Y vamos a hacer esta tareita de acá, ¿ya? Como ya sabemos la T, 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 vamos a pintar de acuerdo al color que nos indica. La T, ¿de qué color? Otro, rojo, ¿no? Entonces busco la T y empiezo a pintar de color rojo. La T, azul. La T, amarillo. La TO, es verde. La T, anaranjado. Nuevamente voy a pintar. La T de color rojo. La T, azul. La T es amarillo. La TO, de color verde. La T, anaranjado. Muy bien, entonces acá lo voy a hacer y lo voy a pintar de acuerdo al color que me indica. Muy bien, esa es mi primera tarea. Mi otra tareita es, en mi siguiente hojita voy a escribir palabras con na, ¿ya? Escribo cuántas? Diez, diez palabritas con na, ¿ya? Voy a escribir diez palabritas con na. Y mi otra tarea es, pega figuras que empiecen con na. Con na, voy a pegar figuritas que empiecen con na, ¿ya? Muy bien, entonces tengo una tarea, tengo dos tareas y tres tareas, ¿ya? Entonces mis bellezas a hacer la tarea que quiero ver eso, ¿ah? Chao. Chao.